Hola, buenas tardes. Soy Marcos Ferreira de Publicaciones Académicas y esta tarde me gustaría poder hablaros de nuevos flujos de trabajo editorial, tanto para la producción de libros como de revistas académicas. Me gustaría empezar por explicaros un poco mi experiencia en el mundo editorial. En el año 2003 empecé trabajando en revistas para Blackwell Publishing, donde tomé contacto con el mundo del marcado semántico en XML. En el año 2005 me nombraron team leader de publicaciones periódicas profesionales con un equipo de ocho personas. Un año más tarde, Blackwell Publishing sería adquirida por Wiley y hoy en día seguro que es como la conocéis todos. Más adelante decidí cambiar el mundo de las revistas por el mundo de los libros porque me interesaba aprender un poco más sobre sus procesos de producción y en 2014 empecé trabajando como especialista de contenidos XML para Oxford University Press, OUP, donde llevaba la publicación de libros digitales de productos como Osseo, Oxford Law, Oxford Medicine Online o Oxford Politics. Entre los años 2015 y 2016 también formé parte del equipo que publicó las obras completas de Shakespeare, tanto en inglés medieval como en inglés moderno y que se llamaba The New Oxford Shakespeare, NOS. Bueno, ya está bien de hablar de mí, pasemos a hablar de lo interesante que es la producción de libros. La preservación y diseminación de conocimiento a través de la palabra escrita siempre ha supuesto una revolución tecnológica. Se puede decir que el sector editorial nació con los primeros pergaminos, donde la producción requería gran trabajo manual y la difusión de los textos sería muy limitada. No sería hasta el nacimiento de la imprenta y sus tipos móviles que se daría un salto cualitativo tanto en la producción como en la difusión de las obras. Ya más cerca en el tiempo, a finales de los años 80, la producción editorial inició una nueva revolución tecnológica con la aparición de programas como Arduce PageMaker, dando nacimiento a lo que se conoce como Desktop Publishing o publicación de escritorio. Desde ese momento la producción editorial ha ido de la mano de las nuevas tecnologías, con nuevos formatos de salida como el CD-ROM y los libros electrónicos, hasta llegar a hoy en día, donde los textos son consultados e infinidad de dispositivos. Por lo tanto, se puede decir que el mundo editorial y las revoluciones tecnológicas están relacionadas. A pesar de la concepción contraria que hay, la producción de publicaciones es un entorno muy dinámico e innovador hoy en día. Hasta hace poco, la producción editorial se cuantificaba en número de libros o revistas científicas publicadas, como si se tratase de la unidad mínima de expresión. Hoy en día ya no es así. Actualmente, los editores publican información y su unidad de medida son los datos. Los editores han pasado de publicar libros a publicar datos, y esto requiere un cambio en sus flujos de trabajo. Las publicaciones académicas y científicas forman parte de una red global de información interconectada. Desde el momento que una persona inicia su investigación, tanto su trabajo como ella misma cuentan con identificadores. Estos datos se recogen a través de los famosos metadatos. Se inicia así la trazabilidad en el proceso de creación de nuevo conocimiento. Hoy en día, todo lleva al ligado un identificador. La institución donde se realiza la investigación mediante error. La investigadora o investigador, con su ORCID. El artículo o el libro, con su DOI. Incluso quien financia, con su FANRED ID. Y el resultado de todo este trabajo también se transforma en datos, que luego se diseminan hacia toda la comunidad. Llegados a este punto, me detengo un momento para comentar que no se trata solamente de un cambio tecnológico. También hay un cambio en los objetivos que persiguen las instituciones que apoyan la investigación. El año pasado, por ejemplo, la Unión Europea publicó su estrategia digital para los años comprendidos entre el 2021 y el 2027. En ella, se establecen que los datos son valiosos en cuanto a su uso y reutilización. Estos datos deben ser interoperables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto da el dispositivo a través del cual consultes los datos. Estos deben de estar disponibles en cualquier sistema que se emplee. De ahí, la Directiva de Datos Abiertos de la Comisión Europea y su famoso Plan S. Conviene no olvidar tampoco que publicar datos es el primer paso para la creación de procesos de inteligencia artificial, mediante técnicas de minado de texto y el empleo de conjuntos de datos o datasets. ¿Y dónde se encuentran las publicaciones académicas y científicas de hablan o inglesa? Pues bien, la mayoría todavía se encuentra en el primer escalón, publicando contenidos desestructurados y diseminándolos a través de PDFs. Todo su proceso de producción sigue requiriendo trabajo manual y el resultado no es legible por los sistemas. El siguiente paso es publicar estructurando los contenidos y marcando los elementos con significado mediante el empleo de estándares establecidos, tal y como indica la Comisión Europea en su plan estratégico. El resultado será que las máquinas serán capaces de entender los datos que alojan sus sistemas y poder automatizar ciertos procesos, como mostraré más adelante. El último paso es llegar al contenido inteligente, donde los sistemas son capaces de crear nuevo conocimiento a partir de los datos previos. Como muestra de este paso, el proyecto Shakespeare en el que participé, en el cual se descubrió que obras atribuidas al dramaturgo inglés en realidad pertenecían a Marlowe. Este descubrimiento se logró analizando los textos y su resultado fue noticia en todo el mundo. También aquí comienzan a aparecer proyectos de estas características. Hace unas semanas aparecían en prensa los proyectos Exo y Pro Lope, que lograron atribuir una comedia a Lope de Vega cuando se creía con anterioridad que era obra de Miguel Bermúdez. ¿Cómo estructurar los contenidos y empezar a automatizar procesos? Pues mediante el empleo del marcado XML, ya sea JATS para revistas o BITS para libros y monografías. La publicación con XML permite que los contenidos sean legibles tanto por personas como por máquinas. La marcación semántica se inicia mediante el XML y se profundiza mediante archivos RDF o marcos de descripción de recursos. De esta manera, contenidos y formatos se manejan de manera independiente, de la misma manera que los contenidos y los procesos. Contar con contenidos marcados en XML permite la reutilización de los mismos y la generación de nuevas obras. Este formato garantiza la accesibilidad y proporciona flexibilidad y compatibilidad con nuevos sistemas que aparezcan en el futuro. Al mismo tiempo, contar con los contenidos capturados o marcados en XML permitirá la generación de enlaces entre las obras de manera automatizada, facilitando así el descubrimiento de nuevos contenidos. Todas estas características aumentan el valor añadido a una obra publicada, aportando mayor utilidad a los futuros investigadores e investigadoras. ¿Cómo es el flujo de trabajo en edición digital? El primer paso sigue siendo la redacción de la obra. Normalmente se realiza en Word, LibreOffice o cualquier otro procesador de textos. El archivo resultante suele ser el que se recibe en la oficina editorial. Una vez en ella, el texto debe pasar a la revisión de pares para garantizar que el trabajo postulado cumple con los requisitos exigidos a toda publicación académica o científica. Hasta aquí, no hay diferencia entre el flujo de trabajo, tal y como se hacía hace 30 años, con el flujo de trabajo digital que se sigue en la actualidad. Pasada la revisión de pares, es el momento de capturar o marcar esos contenidos con XML. Si se trata de revistas académicas, se emplea XML Jets. Y si el texto es un libro o monografía, se captura usando XML Bits. El resultado es el trabajo en un archivo XML. Este archivo será nuestro archivo maestro, el único con el que se trabaja hasta completar el proceso editorial y se publica. Llegados aquí, me detengo un momento, ya que quien esté viendo la presentación tendrá una pregunta. Aquellas personas que en su trabajo de investigación consultan trabajos publicados por las grandes editoriales académicas, como OUP, Wiley, Taylor & Francis, Cambridge University Press o Elsevier, por mencionar unas cuantas, estarán pensando, ¿dónde están sus archivos XML? Esos plataformas no están publicados. Estos archivos, por lo general, no se publican, ya que son la base del trabajo editorial y se emplean una vez publicada la obra para su archivado y diseminación a repositorios. En países de habla no inglesa, el empleo de plataformas de publicación, tales como OJS, cuentan con visores de XML, como E-Live Lens, orientados a generar un renderizado del archivo. Su empleo, en realidad, no es necesario y su funcionalidad no es la que necesitan ni los lectores, por un lado, al contar con el HTML, ni los editores, ya que no aporta al proceso de producción, tal y como mostraré más adelante. Volvamos al flujo de trabajo digital. Personalmente creo que todavía se desconoce el potencial que supone trabajar en XML. Este ha sido el motivo por el que he realizado esta presentación. Descubrir a los editores y editoras algunas cosas relacionadas con el XML y cómo puede cambiar la producción editorial académica. Dejamos el flujo de trabajo con la creación del archivo base, o maestro, de la obra. Es el momento de realizar las correcciones ortotipográficas. Con el archivo XML los sistemas ya pueden empezar a trabajar para nosotros. Para ello, se escriben algoritmos donde indicamos qué es lo que queremos comprobar, ya sean los metadatos, ya sea que busque referencias huérfanas, que estén todas en orden alfabético, que exista concordancia entre cita y referencia, etc. Estos algoritmos se basan en XPath para indicar dónde la máquina leerá los contenidos, y XSLT para que el resultado nos lo muestre en un informe fácil de consultar. Llegados a este punto, sí que es necesaria la intervención de un técnico editorial. La persona con conocimiento técnico y editorial le indicarán al sistema que corrija automáticamente aquellos errores que se pueden solventar por los sistemas. Pero siempre habrá algunos errores o avisos que necesitan conocimiento de la temática para ser resueltos de manera satisfactoria. Una vez resueltos los errores, llega el momento de realizar la comprobación visual del trabajo. Es aquí donde resulta de utilidad un visor XML preparado para producción. Este visor debería ser utilizado solamente por el personal de producción. Al no existir este en plataformas tales como OJS y OMP, siempre se puede emplear el software de captura como Oxygen o como Altova para generar la pregalerada digital. El resultado es una versión HTML donde se puede comprobar visualmente si el marcado XML es el correcto para los contenidos y también si la estructura del archivo es correcta. El personal técnico realiza los ajustes necesarios siguiendo las indicaciones que su equipo editorial plasmó en el informe técnico de la obra. Es así como se completa la fase editorial en el proceso de producción digital XML First. Permitidme solo una reflexión final sobre esta fase. La automatización de correcciones tiene un gran impacto en producción. Agiliza los tiempos de publicación y, más importante todavía, asegura la calidad académica de las obras publicadas, ya que se pueden implementar el número de comprobaciones que se desee. Llegamos así al último paso de producción, la generación de galeradas o formatos de salida. El XML es un lenguaje de transformación, lo que permite generar galeradas para aquellos soportes que se desee, ya sea un PDF, HTML, IPAP o incluso en hojas de cálculo, si así quisiéramos. Todo formato resultante se puede programar para que el sistema genere los archivos necesarios. Para conseguir los archivos de impresión, se configura el sistema que, a partir del archivo base XML y empleando XSLFO, que son las reglas de transformación orientadas a objetos, obtener la galerada en PDF que se publicará finalmente. Este paso requiere un poco de intervención por parte del personal técnico, ya que a veces hace falta reposicionar las imágenes o las tablas. El sistema está configurado para cumplir la convención que éstas siempre se colocan a seguir inmediatamente su primera mención en el texto. Como imagináis, esto no es siempre posible al estar constrenidos por el espacio en la página. Una rápida visualización del PDF resultante y desplazar los elementos a una mejor ubicación en el XML es suficiente para resolver el problema. Es así como las grandes editoriales académicas generan diferentes diseños partiendo de un mismo archivo base XML. Me vuelvo a detener un momento llegados a este punto. Es normal que las editoriales que publican trabajos académicos sientan la tentación de tener solamente una o dos puestas en página, reemplazando únicamente algún logotipo. Les recuerdo que la puesta en página es una parte fundamental de la imagen que tendrá una obra, una colección o una revista. Por experiencia, aconsejo que se preste especial cuidado a este paso y no diluir la personalidad que adquiere un trabajo publicado optando por soluciones que, en teoría, sirven para todo. El trabajo de las diseñadoras y diseñadores es clave para el reconocimiento de publicaciones académicas. Los demás formatos de salida siguen un proceso similar a los PDF, si bien no se emplea XSLFO, simplemente reglas de transformación XSLT. Para no alargar innecesariamente la presentación, me saltaré estos pasos. ¿Ya está completo el proceso de producción? Os preguntaréis. Pues bien, aún no hemos llegado al final de momento. Acordaros que anteriormente os comenté que otro de los puntos fuertes de trabajar con XSL es la vinculación y la capacidad de descubrimiento de contenidos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, es hora de que las máquinas trabajen de nuevo para el equipo editorial. Cuando el personal técnico carga las galeradas en el CMS, ya sea OJS, OMP, WordPress, Drupal, podemos indicarle a los sistemas que enriquezcan todavía más el XML, inyectando, por ejemplo, más récords u otros metadatos que se consideren necesarios. Al mismo tiempo, en un servidor aparte, podemos programar el sistema para que mine todos los textos de repositorio institucional, creando vínculos o enlaces entre las distintas obras publicadas. Para que nos entendamos, digamos que tenemos un libro X donde aparece mencionado un autor. Al mismo tiempo, en la revista académica de la institución, también aparece mencionado el mismo autor en un artículo. Pues podemos programar el sistema para que genere enlaces automáticamente entre ambas obras, siguiendo unas sencillas reglas de inferencia. Espero que vea esta presentación algún estudiante de filosofía. La materia de lógica de enunciados es crucial para esto. Este proceso permite que las personas que consultan las obras producidas por la editorial descubran títulos que anteriormente no conocían y salten entre ellas en la plataforma, incrementando considerablemente la visibilidad del catálogo de la institución. Llegamos así al final del flujo de trabajo XML First. Espero que os haya parecido interesante. Una última reflexión por mi parte. Animo a editores y personal técnico de instituciones que publican investigación a que den un paso adelante y se animen a emplear alguna de las herramientas que menciono en esta presentación. Publicar usando InDesign solamente no permite realizar ninguna de las cosas que he mostrado. Publicar digitalmente requiere sus propias herramientas. Sé por experiencia que la mayoría os encontráis con sobrecarga de trabajo, pero dar este salto os ahorrará tiempo y aligerará trabajo en el medio y largo plazo. Pensad en las posibilidades que se os abren. Y además, es divertido, os lo aseguro. Dejo para otra ocasión explicar cómo se realiza la producción editorial siguiendo un flujo de trabajo XML Last. Muchas gracias por haber seguido la presentación. Espero que os haya parecido interesante. Aunque quedan muchos temas que se podrían abordar con más profundidad. Si queréis contactarme y preguntarme cualquier cosa, podéis encontrarme en info.publicacionesacademicas.es y estaré encantado de poder ayudaros con cualquier tipo de cuestión que tengáis. Gracias.